No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí Y no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Derramarás Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas esta vez Tratando de entender Tratando de entender ¿Quién hizo un infierno? El paraíso Y no te vayas nunca Porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Que Dios no va a entender Por qué, por qué te vas Por qué te vas No sé Si tú no estás aquí Gracias por ver el video